El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó la convocatoria para la contratación de auxiliarias de enfermería y para Morelos hay 203 espacios disponibles. Zoe Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que hasta el próximo lunes 22 de julio permanecerán abiertas dos convocatorias. La primera es para auxiliar de enfermería, que está dirigido a quienes tomaron un curso de técnico auxiliar y participa en las visitas médicas. Proporciona cuidados generales a los pacientes, realiza cambio de ropa de camas, ayuda a la ingesta de alimentos y es parte cotidiana y fundamental en el primer piso y segundo nivel de atención. La otra convocatoria es para enfermeras de atención clínica, que tienen una licenciatura y participan en procedimientos quirúrgicos. Realizan diversos procedimientos y tratamientos, dan seguimiento a las indicaciones médicas y son la columna vertebral de cualquier sistema de salud. El director general del IMSS detalló que son 3.646 vacantes que se repartirán en 27 entidades que se sumaron a la estrategia de salud IMSS Bienestar, entre las que se encuentra Morelos. Del total de espacios disponibles, 1.027 son de auxiliares de enfermería y 2.619 de enfermeras de atención clínica, siendo Morelos una de las entidades con mayor número de plazas disponibles con 203 espacios. Las personas interesadas deberán ingresar a la página de internet www.profesionalesdelasalud.imsbienestar.gob.mx, en donde encontrarán todos los detalles y requisitos para poder participar en la convocatoria.